Esto es PKXD y en el video de hoy vamos a ver los mejores mamitos de la cacería de Miraculous Yo que estoy con mi mascotica fantasmita, fantasmita di hola Hola Ay, me asustó, esa es mi fantasmita, es mi fantasmita, mi nueva mascota que habla y es super hiper épica Porque es un fantasma con una careta de gatito chicos Y además le encanta escuchar música como a mi, así que vamos a empezar este video a partir de este momento Ok chicos, lo primero que vamos a hacer es trolearlo con la armadura de super hiper mega velocidad Y nos vamos a ir con una poción chicos para poderlo trolear y así encontrar el momento Miren que chiquitica, que bonito, que terrorita Chicos estamos listos y acá vamos a entrar a la cacería de Miraculous Recuerden que hoy vamos a ver los momentos más divertidos De una vez me salió Hawkman Así que vamos a trolearlo con nuestra super hiper mega velocidad Miren, 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 miren Cómo corro súper rápido y entonces este señor no me atrapará Jamás, 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 jamás Miren súper rápido voy a agarrar este Miraculous Para aprovecharlo así que seguiré la estrellita gracias a la estrella que siempre nos guía Para dejar el Miraculous en su sitio porque si fuera por nosotros de verdad que duraríamos muchísimo tiempo Listo, buscando dónde colocarlo Creo que nos tardaríamos más buscando el principio de la cacería que buscando los Miraculous Ok chicos, yo sigo con mi super hiper mega velocidad Va a ver dónde estará Hawkman Lo estoy buscando Más que buscar los Miraculous Quiero molestarlo a él Quiero molestarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo chicos, no lo veo Hay algorros, mírenlo Aquí está Hawkman Hawkman Miren qué rápida soy, no me atrapas Soy más rápida que tú, soy más rápida ¡Ay, me atrapó! No puede ser chicos, me atrapó Malvado Ay chicos, no importa, me atrapó Pero no me importa comer torta, con tomar a la gordita Yo me voy a mi casa Aquí está mi mascota hablando Mascota, no hables Miren chicos, esa chica que está por allí Esa es la chica que Hawkman le gusta Porque la otra vez, la otra vez vine yo Miren, hola chica, ¿cómo estás? Bien Amiga, mira amiga, me dijeron que Hawkman está enamorado de ti ¿Es verdad o es mentira? De la ¿Tú eres la novia de Hawkman? Sí ¡Ay amiga! ¿Cómo te puede gustar un villano? Él es muy malo ¿En verdad? ¿Él es todo el tiempo malo o es un poquito bueno? Un poquito bueno Es un poquito bueno Ay amiga, tienes que tener mucho cuidado Porque los villanos siempre terminan siendo como muy malos Pero ya sabes que puedes contar conmigo si Hawkman te hace algo malo, ¿ok? Ok Chao amiga Chao Ok chicos, esa es la novia de Hawkman Yo no sabía Yo no sé si ustedes sabían, pero fantasmita ¿Qué me quieres decir, fantasmita? ¿Qué quieres, fantasmita? Fantasmita como que quiere ir al baño Como que quiere ir al baño a hacer pipi Pero fantasmita, no hay tiempo porque vamos a la casa a ver cuáles son los mejores momentos de la cacería Bueno chicos, ahora sí los invito a mi casa Vamos todos a disfrutar en mi supercomputadora de los momentos más divertidos de la cacería de Miracle Chicos, para mí uno de los momentos más épicos fue cuando George trollió a Hawkman Atravesando las paredes chicos Miren qué fino está esto, miren qué divertido O sea, George podría cruzar todas las paredes del todo el laberinto sin poder encontrarse a Hawkman molestándolo Y encima de esto me imagino yo que Hawkman en una de esas salió Y pues ni siquiera pudo atraparlo porque Hawkman Ay, ¿qué por qué Hawkman? Porque George, chicos, George logró hacer este súper trucazo Y le quedó de maravilla, le quedó súper hiper mega épico Y pues yo nunca lo pude hacer Sinceramente nunca pude hacer este truco Pero creo que fueron uno de los más divertidos Y más cuchis, más tiernos, así todos bien hermosos Porque ¿Cómo Hawk iba a atrapar a bebé George? Imposible chicos, imposible de atrapar Bueno chicos, el momento más fino fue cuando lo consiguieron Consiguieron a George y miren esto, miren esto Todos querían atrapar a George pero nadie pudo chicos Nadie pudo chicos, esto es todo demasiado épico Porque mira, parecían las mascotas de George Parecían los guardaespaldas de George Así como si fuera así una figura de una súper estrella Y tiene todos los guardaespaldas detrás de él Pero nadie lo puede atrapar chicos Este para mí lleva el número 5 de los momentos más divertidos De la cacería de Miraculo Chicos, para mí el segundo momento divertido O más divertido de lo que yo he visto De la cacería de Miraculo fue este ¿Cuánto se le pudo poner la cabeza súper gigante? ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Dios mío! ¡Qué grande! ¡Qué feo! Miren esa cabeza quedó súper grande Chicos, yo no sé si ustedes lo vieron Pero me pareció súper A, súper pro ¡Me encantó! Miren esa cabezota súper grande Comentenme acá abajo de este videazo Si ustedes pudieron hacer este truco Yo no sé, de verdad que yo no sé Si ustedes lo hicieron Yo no pude hacerlo Por eso que me parece muy divertido y muy chido Así que yo le doy el puesto número 2 A este súper truco Chicos, y el momento número... Este... Uno, dos, tres El tres El momento número tres El momento más divertido Fue cuando George pudo entrar Con la motocicleta de Miraculo Este... Al laberinto Y estaba tratando como de buscar a Hawkman Para atropellarlo Vamos a ver Si aquí se ve claramente Vamos a ver Vamos a ver dónde que está Yo creo que lo vi Estoy súper segura que lo vi Que George estuvo buscándolo por un buen rato Y al momento que apareció ¡Miren cómo lo va a atropellar! ¡Miren, chicos! ¡Ahí te va a agarrar George! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡George! Sal de ahí Sal, George Mira, allá va George Parecía a Jessie Y los primeros días ¡Miren, chicos! ¡Cómo lo atropello! ¡Tú, Kitty! Y no le pudo hacer nada, chicos ¡Miren, miren esto, chicos! Lo atropelló Y no le pudo hacer nada ¡Miren, chicos! Lo atropelló Y no le pudo hacer nada Y parecía como si George Se hubiese clonado Y entonces ¡Miren! Como aquí son muchos niñitos Ahí que están a punto de atrapar a George ¡George! ¡Escapa por tu vida! ¡George! ¡Corre, George! ¡George! Sal de ahí Miren, chicos ¡Qué épico estuvo esta parte! Este número 3 Estuvo más que cómico Creo que estuvo súper épico, chicos Chicos Y en el puesto número 4 Creo que es este Donde George Se encuentra en la cacería Tipo invisible, chicos Parece un fantasma Parece un fantasma Y lo más épico Es que George Podía agarrar los Miraculous Podía jugar con los demás Pero Hawking No lo podía ver, chicos No lo podía ver Fíjense que se escondió Incluso en esas Como tumbas Este O escaparates O escondites No sé cómo se le dice Y nadie podía atraparlo Chicos Miren cómo el Miraculous Va caminando Como si estuviera poseído Pero resulta que era George Era George molestando Ah Miren, miren Que está al lado del chico Brian 13 Y nada sucede, chicos Brian ni siquiera se da cuenta A lo mejor él estaría pensando Como que Dios ¿Qué está pasando aquí? Debe ser algo Que está llegando a la actualización Pero no Era George, chicos Que pudo buggear Buggear Que pudo hacer este súper trucazo De el poder de invisibilidad Dentro de la cacería Chicos Esto estuvo genial ¿Qué les parece a ustedes? Y díganme cuál truco le gustó más ¿Cuál fue el momento gracioso? ¿Qué a ustedes les gustó más De esta cacería de Miraculous? En lo particular Me encantaron los videos de George De la cacería de Miraculous Porque fueron bien cómicos Porque fueron bien épicos Y porque siempre había algo nuevo Que uno podía disfrutarlo Dentro del video, chicos Déjenme en los comentarios ¿Cuál fue su favorito?